Existe una leyenda griega en la que los dioses del Olimpo una vez creado el mundo vieron a los hombres muy felices y sintieron envidia de verlos disfrutar. Después comprobaron que esa felicidad les hacía fuertes y poderosos y temieron por ellos mismos pensado que un día los humanos querrían ser dioses también y como eran muchos podrían ser destronados del Olimpo. Así pues se reunieron en divino conciliábulo y decidieron que partirían a cada ser en dos mitades y los diseminarían por la tierra de forma que deberían pasar el resto de sus vidas buscando a su complemento para recuperar la felicidad perdida. Pero sólo aquellos que lograran mantener la armonía interna individualmente lograrían recuperar su pareja. Desde entonces hombres y mujeres vivimos buscando a nuestra alma gemela. Es uno de nuestros trabajos más dolorosos. Esta historia es un simbolismo muy claro de la necesidad que tenemos de completarnos con un compañero o compañera. La teoría general que circula por el mundo es que esa pareja aporta la felicidad, pero no es exactamente así. El alma gemela es el complemento, lo cual no significa felicidad sino la posibilidad de una vez realizados los yacoples internos podemos encajar juntos un camino evolutivo de forma que los dos avancemos y ninguno entorpezca el camino del otro. Lo más probable es que haya un amor infinito entre ellos y un enorme respeto a la libertad del otro, pero a veces no es eso lo que buscamos de la pareja. El acople también puede requerir asimismo rupturas, desencuentros y renovación de acuerdos, pero sí es cierto que ambos compartiremos un objetivo común y siempre estaremos dispuestos a encontrar la fórmula para continuar avanzado juntos. A veces en un determinado momento del camino puede que debamos separarnos porque así lo requiere la ley del karma, o porque nuestros destinos se bifurcan, pero el amor y su recuerdo nos acompañará el resto de nuestra vida como si estuviera a nuestro lado. El alma gemela nos ayuda a crecer, es un apoyo, pero el crecimiento a veces es doloroso y no siempre estamos deseoso de alcanzar unas cotas superiores. Hay personas que creen reconocer a su alma gemela en tal o cual persona, pero no es así. Esas personas son como dijimos antes cuerpos físicos solamente y lo que reconocemos en esa vibración es el ser, y la energía que desprende es la que nos conecta con el espíritu con el cual estuvimos conectados en alguna existencia previa. Por consiguiente la idea de si fuimos zapateros o los reyes de Kioto, es más bien una proyección de nuestra mente para dar forma tangible a una vibración. Lo esencial de eso es el amor incondicional que quedó impregnado entre nuestros espíritus y por el cual nos reconocemos ahora. Gracias. 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 Gracias.